Hola chicas y bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados que pueden hacer ustedes mismas desde casita. Vamos a comenzar sacando dos mechones en la parte de enfrente. Estos mechones no tienen que ser ni tan delgaditos ni tan gruesos. A continuación los vamos a llevar para la parte de atrás y los vamos a ajustar con un hulito. Si ustedes prefieren el hulito puede ir doble. Yo en lo personal lo pongo doble porque resulta que a veces no me aguanta, se me revienta pronto. Entonces por eso lo aseguro con dos hulitos. Estos peinaditos son muy sencillos. Los podemos utilizar para el día a día ya que estarán listos en un par de minutos. Ahora vamos a abrir un espacio y vamos a dar un giro levemente y más o menos nos tiene que quedar así. Luego voy a pasar mis tres deditos para traerme todo ese cabello que está en la parte de abajo. Así que lo vamos a recoger todito para que quede bien peinadito y no se nos vaya a quedar ni un mechoncito fuera. Ya que estamos seguras que el mechón ha pasado completo, vamos a ajustar muy bien la colita. Y la vamos a acomodar por debajo para que esta no se vea. Y así de fácil y sencillo estuvo nuestro primer peinadito. Ahora para nuestro segundo peinado voy a estar utilizando estos ganchitos andinos. Vamos a utilizar unos cuantos, también vamos a utilizar unos hulitos y como en el primer video también lo voy a colocar doble. Ahora con la ayuda de mis dos deditos voy a tomar como punto de referencia la altura o el arco de mi ceja. Y continuamos hacia atrás en forma de V. Y más o menos esto nos tiene que quedar así. Ahora vamos a limpiar o dividir esos mechoncitos que quedaron por fuera. Hasta asegurarnos que no quede ni uno solo. Vamos a pasarlos hacia adelante para que no se nos vayan a mezclar. Y con este mechoncito lo que vamos a hacer es colocar el hulito o liguita que les mostré hace ratito. Vamos a apretarlo muy bien para que esto quede bien firme. Ahora con la ayuda de mis deditos voy a sacar esos pequeños mechoncitos para que este peinado no quede como muy aplastado. Más bien darle forma y que quede con un poquito de volumen en la parte de atrás. Ahora este mechoncito lo vamos a dividir en dos partes iguales. Lo vamos a peinar muy bien y lo vamos a cruzar en la parte de atrás. Y es aquí donde lo vamos a sujetar por la parte de abajo con el ganchito que les mostré. Lo vamos a colocar muy bien para que esto no se nos vaya a desbaratar. Y obviamente que quede completamente oculto. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este mechon. Lo vamos a cruzar en X y lo vamos a acomodar por debajo. Donde lo vamos a asegurar con el ganchito. Y así vamos a hacer hasta colocar nuestro último mechon. Recuerden que es un mechon de cada lado, uno y uno. Para que ese traslape nos quede bien bonito. Este es un peinado muy fácil de hacer y su resultado parece que fuera muy elaborado cuando realmente no lo es. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estos fueron los dos peinaditos fáciles de este día. Espero que les haya encantado pero sobre todo que les sea de mucha, mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero la próxima semana con un nuevo videíto. Hasta la próxima. Bye. Si te gustó este video no olvides dejar tu manito arriba y por supuesto suscribirte.